¡Izamiento del Pabellón Nacional! ¡Izamiento del Pabellón Nacional! ¡Muchas gracias! ¡Izamiento del Pabellón Nacional! 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 ¡Al maestro Alejandro Grau Navieres! ¡Al maestro Alejandro Grau Navieres! ¡A nuestro auxiliar Jorge Segurio Monteverde! nuestro auxiliar y maestro de toda la vida y el área de básquet el maestro Roberto Rojas Conichón a nuestra maestra que recientemente se acaba de ir nuestra maestra María Luz Padilla Bonifaz a nuestros ex-alumnos a nuestros padres de familia que ya no están con nosotros sino están en el cielo aplausos para ellos también señores y a jóvenes estudiantes y para ello vamos a pedir a todos por todos ellos un minuto de silencio ya nos encontramos en la institución educativa César Vallejo con quien vamos a dialogar con su director el licenciado Walter Custodio el día de hoy gracias a Dios se ha iniciado el año académico 2023 con la presencia de las autoridades de la UGEL 10 y de las autoridades tanto de la directiva de APAFA como de los ex-alumnos que también han estado presentes el día de hoy y un gran número de padres de familia que se han dado cita el día de hoy para ver el inicio de las clases aquí en el colegio César Vallejo ¿Cómo ha sido la llegada de los alumnos luego de tres años profesor? Sí, justamente estamos con los alumnos de primero que son los que ingresan este año dos secciones y cuarto y quinto de secundaria son alumnos los de quinto si han estado un año aquí en el colegio este es su segundo año en forma presencial y esperemos que lo disfruten los de cuarto si son alumnos que recién llegan por primera vez al colegio y esperemos pues que también disfruten de lo que es la nueva infraestructura pidiéndoles siempre la conservación correspondiente ¿no? esto hace que nuestro objetivo se enfoque netamente en lo que es la parte pedagógica y en eso estamos apuntando y nuevamente el Vallejo tomará con mayor fuerza este punto pedagógico que es tan importante para los aprendizajes de los estudiantes ¿Aproximadamente cuántos alumnos han ingresado el día de hoy? Nosotros tenemos 410 estudiantes que han registrado su asistencia eso quiere decir casi un 95% del turno mañana en la tarde ingresará el otro resto pero en cada turno debe haber un aproximado de 425 estudiantes y en la tarde debe haber 428 estudiantes ¿si nos podría hablar con respecto a este homenaje póstumo a la licenciada María Luz Padilla ¿sí? Levantando hombros van a hacerle ingreso a su despedida en nuestra institución ¿se me va a hacerle ingresar? me va a hacerle ingresar mi amor mi amor en la ciudad mi amor yo me da el otro resto de nosotros me da la vida y yo me da la vida he la vida y mi amor la ha trabajado aquí en el Colegio César Vallejo. Lamentablemente, la noticia de su partida nos sorprendió en el transcurso de la semana pasada y estuvimos en coordinaciones con los familiares de la maestra para ver y rendirle un pequeño homenaje como se ha realizado hace unos momentos acá en la institución educativa. Ella por más de 30 años ha trabajado en esta institución educativa, César Vallejo, ha formado a muchas generaciones, ha habido exalumnos que la han acompañado en el momento en que hemos estado rendiendo el homenaje y ella ya parte para Pacaraos, donde es su ciudad natal, donde creo que va a ser enterrada. En ese sentido, hacerle llegar nuevamente a toda la familia Padilla Bonifaz nuestro sentido pésame por la partida de la maestra, que ya sabemos que está descansando en la gloria de Dios y ella, como siempre, como todo maestro que llega al Vallejo, deja huellas en sus alumnos y qué mejor homenaje que también hayan estado los exalumnos acá presentes en este homenaje. Gracias a ellos y gracias a todas las personas que participaron de este homenaje póstumo a nuestra colega María Luz Paría Bonifaz.